Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a Deporte es Vida. Hoy vamos a ver cómo calcular nuestros macronutrientes y el repartimiento de las comidas. Pero antes debemos saber cuál es nuestra cantidad de calorías diarias que necesitamos. Y para eso, si ya lo sabes, todo perfecto. Pero si no, te recomiendo que mires el vídeo de cómo calcular tu tasa metabólica basal. Te dejaré aquí un enlace, lo miras y luego vuelves a este vídeo. Resumidamente, los macronutrientes son nutrientes que necesita nuestro cuerpo en grandes cantidades para tener un buen funcionamiento de nuestro organismo. Y estos son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Pero antes de empezar a hacer cálculos, deberíamos saber las calorías que tienen los macros. Por ejemplo, un gramo de carbohidratos equivale a 4 kilocalorías. Un gramo de proteína equivale también a 4 kilocalorías. Y un gramo de grasa equivale a 9 kilocalorías. Nosotros necesitamos diferentes cantidades de macronutrientes según nuestros objetivos. Por ejemplo, no será lo mismo uno que quiera aumentar su masa muscular a uno que quiera bajar de peso o definir, o uno que únicamente quiera mantener su peso. Así que vamos a empezar a calcular. Voy a poner mi ejemplo. Mi tasa metabólica basal es de 2.540 kilocalorías. Por ejemplo, si quiero hacer un superávit de 500 calorías, deberé ingerir 3.040 kilocalorías para subir de peso. Empezaremos calculando las proteínas. Estos valores que aparecerán a continuación, en teoría, deberían ser multiplicados por cada kilo de masa magra. Pero como no todo el mundo tiene una báscula de bioimpedancia para que te dé la masa magra, lo calcularemos por cada kilo de nuestro peso corporal. Entonces, si hacemos una etapa de volumen, nuestro requerimiento proteico oscilará entre 2 a 2,4 gramos por cada kilo de peso corporal. Si lo que queremos es definir, entre 2 a 2,2. Si lo que queremos es mantenernos, pues entre 1,4 y 1,6. Si lo que queremos es bajar de peso, entre 1,5 a 1,8. Si hacemos entrenamiento de resistencia y o velocidad, entre 1,4 y 1,7. Y si somos personas sedentarias, pues solo un gramo por cada kilo de nuestro peso corporal. Aquí hay algo importante que decir. Por ejemplo, las personas principiantes, o sea, los que empiezan a hacer ejercicio, a hacer levantamiento de pesas, necesitarán más proteínas que una persona que ya está más experimentada. Esto tiene una simple razón. Y es porque cuando empiezan a levantar peso, pues dañan más sus fibras musculares. Entonces necesitarán más proteínas para reparar sus fibras musculares dañadas. Por eso necesitan un poquito más de proteína que los que ya llevan más tiempo entrenando. Pero ahí el error sería ya empezar con un valor alto. Es mejor siempre empezar por el valor más bajo y a medida ir aumentando. Vamos ahora con el ejemplo práctico. Yo peso 64 kilos y lo voy a multiplicar. Quiero hacer la etapa de volumen y lo multiplicaré por 2. Entonces me sale 128 gramos de proteína. Ahora vamos a calcular las grasas. Para etapa de volumen debes multiplicarlo por 1,2 gramos de grasa. Luego para etapa de definición entre 0,7. Si quieres bajar de peso entre 0,7 y 0,8. Y para los que quieran mantener su peso solo por 1 gramo. Ahora cuidado porque es muy común eliminar las grasas cuando estamos haciendo una etapa de definición o estamos perdiendo peso. Porque las grasas son fundamentales para definir esos músculos. Aparte nos protegen nuestros órganos internos y nos dan calor corporal. Es preferible que a la hora de comer grasas sean grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas en su mayoría. Ahora vamos al ejemplo práctico. Yo que peso 64 kilos lo multiplico por 1,2 que es la etapa de volumen. Me da 76,8 gramos de grasa que debo consumir al día. Muy bien, ya tenemos las proteínas y las grasas. Y ahora vamos a calcular los carbohidratos. ¿Y cómo se hace? Pues muy fácil. Cogemos los 128 gramos de proteína que me había salido. Si recordáis, un gramo de proteínas equivale a 4 kilocalorías. Entonces 128 por 4 equivale a 512 kilocalorías. Hacemos lo mismo con las grasas. Recordemos que un gramo de grasa son 9 kilocalorías. Entonces 76,8 por 9 equivale a 691,2 kilocalorías. Entonces lo que haremos será sumar las proteínas y las grasas y luego lo restaremos a nuestra tasa metabólica basal para saber la cantidad de carbohidratos que necesitamos. Así que 512 más 691,2 nos da 1203,2 kilocalorías. Entonces restamos nuestra tasa metabólica basal y nos quedan 1837 kilocalorías provenientes de los carbohidratos. Así que la proporción en kilocalorías serían 512 de proteína, 691,2 de grasas y 1837 de carbohidratos. Y ahora vamos a pasar los carbohidratos a gramos. Recordemos que un gramo de carbohidratos equivale a 4 kilocalorías. Entonces cogeremos los 1837 kilocalorías y lo dividiremos por 4 y nos da 459 gramos de carbohidratos. Entonces en gramos nos quedarían 128 gramos de proteína, 76,8 de grasas y 459 de carbohidratos. Y si alguien te dice que debes eliminar por completo un macronutriente lo más probable es que sea una dieta milagro. O sea que cuidadito. Y ahora para terminar hablaremos del repartimiento de comida. Debe ajustarse más o menos a este porcentaje. Un 20% en el desayuno, un 10% en el almuerzo, un 35% en la comida, un 10% en la merienda y un 25% en la cena. Pero vamos a ser un poco más específicos porque no todo el mundo come 5 veces al día. Puede ser que comas 3 o 4 veces al día, incluso 6. Así que vamos a ajustar los valores. Entonces divide tus proteínas, tus grasas y tus carbohidratos por la ingesta de comida que hagas. Por ejemplo, yo necesito 128 gramos de proteína al día. Si lo divido en 5 comidas que hago me sale a 25,6 por cada comida. Y ahora deberemos ir jugando porque, por ejemplo, en las meriendas y en los almuerzos necesitaré menos proteínas y necesitaré más en la cena y en la comida. A la hora de comer carbohidratos, en la cena no los vamos a incluir. Y esto no es por el semito que dicen que los carbohidratos engordan. A ver, engordar, pues si te pones así, engorda todo. Lo que si ingerimos carbohidratos o cualquier cosa y luego no hacemos el ejercicio necesario para eliminarlo, obviamente se acumulará en forma de grasa. Pero ¿por qué no lo vamos a incluir en la cena? Pues sencillamente porque no necesitamos energía para hacer actividad física posteriormente porque nos vamos a dormir. Pues por esa razón, pues no los incluiremos. Entonces la cantidad de carbohidratos la vamos a aumentar en el desayuno, en la comida y si hacemos una comida pre-entreno. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado no os olvidéis a darle a me gusta y os dejo muchísima más información sobre los macros y sobre la repartición de las comidas en la descripción del vídeo. Es muy interesante. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis a me gusta como os he dicho y que no os olvidéis de compartirlo y de suscribiros. Nos vemos dentro de muy poquito en vuestro canal de fitness favorito. Y recordad, el deporte es vida.